Música Me ha resultado raro tenerte contarte Que ya no camino después para esperarte Y ese fue el resultado de la segunda parte Nos terminamos esperando que salas Ahora que no tenga un pecho Vienta la vena Me llama la reina Me dice que no eres tan Santa María Que siempre bajas al puerto Y nunca se veía ¿Dónde está la sirena Que cantaba desde el mar persiguiendo cualquier marco de papel? ¿Dónde están las sirenas? Que son la van al quemar Los papeles donde fire más que la paz No querés ir a mariposas Desde que tú te largaste Solo llegaste las cosas Y esas cosas me desmano Levantaste una caricia que al final no salió cara De este mar que me dejaste Bajando por mi cara Bajando por mi cara Bajando por mi cara ¡Suscríbete al canal!